¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¡Síguelo, síguelo! ¡Vamos, síguelo, Alejandro! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Alejandro, saca la mano! ¡Avanza! ¡Eso, eso! ¡Ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, sigue, sigue! ¡Eso, eso! ¡A ella se cansó el chulo! ¡Sigue! ¡Alejandro sigue! ¡Ya se cansó! ¡Sigue, Alejandro! ¡Se cansó! ¡Alejandro síguelo! ¡Eso! ¡Alejandro sigue! ¡No br我們的! ¡Sigue! ¡Sigue! Vamos, vamos, vaya Vamos, vamos, dale, dale Sigue, sigue No dejes que te abrace, Alejandro Vete de abajo No dejes que te abrace, no dejes que te abrace, síguelo Eso, eso, eso Síguelo Síguelo, no dejes que te abrace Vamos, Alejandro Alejandro, empuja Ya se alcanzó, Alejandro, síguelo Vamos, vamos, vamos Eso, eso Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos Avanza, avanza, avanza Síguelo, síguelo Eso Síguelo, no lo abraces Abajo y arriba, abajo No, Alejandro, no lo abraces, sigue Mételo abajo Eso, eso No lo abraces, suéltalo Está bien, está bien Sigue, sigue, sigue Dale, Alejandro, busca la pelea Búscala Eso, eso Vamos, Alejandro Saca bien tu ya Al mentón Eso, ahí Eso, eso Eso Vamos, vamos Síguelo, vamos Vamos, vamos No te tires Dios, Slovenia, va Avanza 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 Avanza